Y habló desde el hospital David Sweat, el reo que escapó de una cárcel de máxima seguridad en Nueva York y que fue atrapado por la policía tras una intensa cacería de 23 días. En su primer interrogatorio, el convicto, que está mejorando, estaba en condición crítica antes, confesó que el plan era escapar junto con su compañero a México con la ayuda de la empleada de la cárcel, la que era la costurera, Joyce Mitchell. El plan incluía asesinar al marido de la mujer, pero cuando la mujer se arrepintió de ayudarlos, ellos empezaron a huir hacia la frontera canadiense. Según el preso, el otro empleado de la cárcel, sospechoso de haberlos ayudado, no participó en ese complot. Ahí es, en ese pequeño carro remolque, que estaba escondido él al final de su huida, ahí fue donde lo atraparon. Y sabemos que dijo que él se separó de su compañero en un momento dado, ahí lo ven, a Matt, apellido Matt, que fue baleado mortalmente 16 horas antes porque supuestamente él empezó a beber, estaba sintiéndose mal y lo estaba, pues, haciendo que se retrasara en su camino hacia la frontera canadiense. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.